Cuando el viernes no es Entró en el arca Se nubló y oscureció Cerró la puerta a la gloria Pero adentro victoria El joven David se retó con Goliath En el nombre de Dios lo conquistó Solo una piedra David venció Con la ayuda de Dios el triunfo Pusieron a Daniel en el pozo de los leones Por no dejar sus oraciones El Dios de la gloria Le cuidó y le dio victoria ¡Victoria! 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 Con solo una piedra David venció Con la ayuda de Dios el triunfo Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos ¡Gloria a Dios! A Luis y las encarcelado Cantaban a Dios encadenado Dios mandó Un gran temblor Rompió las cadenas Y los libertó El fiel Moisés Sacó a su pueblo Esclavitud El faraón El Dios para ¡Victoria! 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 Con solo una piedra David venció Con la ayuda de Dios el triunfo ¡Gracias! Gracias.